Nosotros elegimos el día de hoy a una tremenda invitada que viene ya a tomar desayuno. Tenemos torta, sanduchito, tecito, café, jugo, todo preparado para recibirla. La conocimos en Morandé con compañía, bailando, por supuesto. Dueña de una figura envidiable, pero ahora convertida en toda una actriz y mamá. Es verdad. Es verdad. La compañía María José Campos, la ha hecho. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Está un poquito frío, pero bien. Ahorita la criatura, pero a venir tempranito para acá. Está en el jardín la criatura. Ah, ¿cuántos años ya? Va a cumplir cuatro en diciembre. Nos mostró la foto. Es como, es como, pelo así como Dora. Así como, es como... Dora el explorador. No, es que no soporta el cepillo, te prometo. Entonces, lo más cómodo para las dos, le pregunto y todavía decide cortar el pelo. Todavía no cae en el espacio de la vanidad y todavía es funcional. Qué bueno eso. Se quiere cortito para que, rapidito y matizado. Ah, es como práctica. Sí, no, por ahora no. O sea, le gusta. Hace poco me dijo que quería como, no Rapunzel, ¿cómo se llama? La de ahora, que es la versión de Rapunzel. La de pelo, la pelirroja, la película Encantada. Encantada. Le dije, bueno, pero el cepillo... Ah, no, mejor tu cepillo. Oye, ya está puro. ¿Cuál es tu Instagram para seguir? La tienes pública en tu Instagram, por eso te dejó a poner. Sí, 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 por supuesto, ¿no? De todas maneras, pero me sorprendieron para bien. Oye, ¿cuál es tu Instagram, perdón? Mi Instagram es josecamposfelip. ¿Cómo? Josecamposfelip. Felip, igual que Felipe, sin la última E. Oye, una pregunta, no te adelanta que todavía digan laborotito, verde, laborotito, verde. No, soy reconciliada, muy reconciliada, reconciliadísima. ¿Ah, sí? Ese espacio. En un momento sí me complicó, cuando entré a la escuela, a estudiar teatro, sí me complicó. Pensé que si desaparecían los años que duraba la carrera, la gente se iba a olvidar. Y no, no me da lo mismo, ya me reconcilié con eso. Sé que en la calle la gente me reconoce como porotito y lo entiendo también y lo asumo como el cariño también que la gente me... Sí, porque no es ni mala onda, ni despectivo, ni mucho menos. Bueno, más bien te puso en la palestra y comenzaste así. Sí, no, absolutamente. Lo que pasa es que cuando entras a la escuela de teatro, tú lo tienes que saber, caigo en un mundo como, entre comillas, social, que yo desconocía. Y claro, el teatro se ve como tú de afuera dices, artista, sensible, súper hippie, y hay un montón de prejuicios. ¡Buf! ¿Cierto? Y entonces, claro, yo sentía la mirada de pronto de algunos profesores en un comienzo, porque rápidamente... ¿Dónde estudiaste? En la Escuela Fernanda González. Ah, ya, perfecto. Rápidamente, bueno, en la Cántese de los Gallos, entonces creo que a las dos, tres semanas ya me gané el cariño y el respeto de cada profesor. Pero sí sentía en un comienzo como la mirada, así como... Ah, la de la tiquilla. La de Morandé. La de Morandé, ¿entendiste? No sé. Es curioso que uno creería que es un mundo absolutamente liberado de prejuicio, porque además tienen como un discurso público, súper pro, levantando las banderas de la no discriminación y de la tolerancia y de la inclusión. Pero son tremendamente, no solamente los actores, digamos, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices tú, Jenny, y tú, María José, pero en general, mucha gente que se llena la boca diciendo, oye, la igualdad, respetemos, no sé qué, a la vuelta de la esquina encuentra chulo eso, ordinario eso, achó lo otro. Entonces, el doble discurso se genera en varias instancias y en varios espacios también. Sí, sí. Y tú dices ya, en la cancha y salen los gallos, haciendo trabajo a punta de esfuerzo, porque la carrera de actriz es súper heavy. Es súper demandante. Yo tuve que dejar de hacer eventos en un 100%, porque, bueno, el teatro es 100% colectivo, a diferencia de la danza, que es mucho más individualista. Tú como estudiante de danza te puedes quedar ensayando solo tu frase coreográfica y ya. En teatro no. Las escenas son colectivas y si tú faltas un ensayo, el colectivo también te va discriminando y con justa razón. Claro, porque son equipo, tenés que considerar que no es como equipo. Exacto. Entonces yo tuve que dejar de estudiar, o sea, de trabajar, perdón, para poder dedicarme esos cuatro años. Ah, porque tú tenías una fuente laboral importante. Por supuesto. No solo renuncié, no solo dejé morandés, sino que tuve que dejar de hacer eventos también. Mira, tú. En procesos de examen, sobre todo estás de 7 de la mañana hasta las tantas de la noche. Sí, pues. Montando, cogiendo focos, pintando sonografías. Cosiendo ropa. Oye, vamos a preguntarte exactamente en qué estás. Ah.